Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Tengo miedo Con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo Es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Y ese amor fue matador Y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Tengo miedo Ese amor fue matador Y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Hoy me voy a comprar un perro Hoyelongo Hoy voy a comprar un pelotón Muy, muy dolido y dije... ...pidiendo mi felicidad... ...una lengua... ...la petición de orgullo... ...me iré... ...aunque eres mi necesidad... ...te dejo... ...te beso lo que te olvide... ...no sé... ...tatuajes de tus besos... ...llevo en todo mi cuerpo... ...tatuado sobre el tiempo... ...el tiempo que te conocí... ...se me hizo visión... ...tus ojos al vestir... ...tu aliento... ...ay, mi amor... ...el relleno del poder... ...de a mí... ...sez... ...unca quizia... En tu corazón me marcho, víctima de un alter ego Me voy con otro amor en tu corazón Me marcho, seguro de que te olvido, la historia Tra toques de tus besos llevo el dolor Mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí Se me hizo visionar tus ojos, respirar tu aliento Me voy, la vida llevo dentro de ti Se me sale Tatuajes de tus besos llevo el dolor Mi corazón Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí Se me hizo visionar tus ojos, respirar tu aliento Me voy, me voy, pero me llevo dentro de mí 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 De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando No matando celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha La gente rumora Estoy preguntando Estoy preguntando ¿Será que me amas ¿O es solo tu orgullo? ¿O es solo tu orgullo? Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida Sin mi, sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Tengo miedo Con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo Tengo miedo Es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Tengo miedo Ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito Les repito que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo ¡Ay! Me voy a comprar perro Te voy a comprar mi amor Te voy a comprar mi boca ¡Vamos! Te voy a comprar Lo que te deseo Pero no hay una vergüenza Nos wir emanó ¡Vamos! 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 Atendiendo a tu razón me marcho víctima de un alter ego me voy con otro amor en mi corazón me marcho seguro de que te olvido hasta ahora tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí se me hizo visionar tus ojos respirar tu aliento ¡Vamos! 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 Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado Será que a tu ausencia y a tu indiferencia te había acostumbrado De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Cuándo me encuentro ausente? ¿Sola? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante ¿Sola? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no se crece al castigo.